Sigue la novela de Daniel Quintero en la Procuraduría. Se pijó fecha para nueva audiencia y conocer el payo que lo inhabilitaría por 15 años. Se llevó a cabo en la mañana de este miércoles la audiencia que la Procuraduría General programó para evaluar los presuntos hechos de participación en política del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La novela de Quintero con la Procuraduría inició luego de que él es mandatario durante la campaña para la primera vuelta de Gustavo Petro a la presidencia hizo un video en el que subido en un vehículo decía el cambio de primera, haciendo omisión a la invitación para el triunfo de Petro en primera vuelta por lo que fue suspendido. Pero no solo fue este video. La Procuraduría le sigue juicio disciplinario porque la participación en política que no está permitida para los funcionarios públicos se dio cuando también publicó un video en el que al momento de votar alzó su tarjeto mostrando que votó por el Pacto Histórico y el Presidente Petro, además de la publicación de un trino en el que reclama corteo de votos del Presidente y el Pacto Histórico. Si bien la Procuraduría detalló esos tres puntos específicos por los que se le está acusando y que podrían llevarlo a ser inhabilitado, Quintero continúa su papel de víctima y asegura que esto es una muestra de la persecución que hay en su contra para tumbar. En medio de la audiencia, Quintero criticó a la Procuraduría y a su forma de actuar y señaló que querer sacar a un político de unas elecciones presidenciales pone en riesgo la democracia. No nos estamos separando mucho de lo que pasa en Venezuela, concluyó en sus redes sociales mientras, pues no estuvo presente porque el exalcable se encuentra por estos días en Canadá. En su declaración, el exmandatario de Medellín comentó que si el resultado es en su contra y con un tono desafiante aseguró que pedirá apoyo para el país y acudirá a entidades internacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.